muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos por acá desde la hacienda veraca que queda acá por san antonio silva estamos conociendo acá un ejemplar muy bueno se trata de fardo en esta ocasión va a comentarnos un poco acá este el administrador hablan un poco sobre este ejemplar amigos el ejemplar se llama fardo felino moca es hijo de fardo la madre es una moca estos toros son traídos de guatemala de donde el señor daniel son ejemplares que tenemos para colectarle semen y nos han dado muy buenas hijas muy bien conformadas este toro nació el 2 de febrero del 2016 y está empezando a estamos empezando a tener muy buenas y cuéntanos que no se les animó como ganadería invertir en obtener uno de estos toros pues tenemos un medio ambiente bien difícil en la zona oriental estamos en el corredor seco las vacas como la force en la próxima y la jersey no resisten tanto a las inclemencias del medio ambiente como la guatemala y hemos comprobado a ciencia cierta que las terneras hijas de estos toros tienen mayor resistencia a las garrapatas a las enfermedades que se dan en esta zona aparte de los pastos de mala calidad que manejamos con el mismo medio ambiente nos ha orientado a que nos aboquemos a esta raza que tiene esta bondad de ser bien resistente muy bien la verdad que hay muchos soros guir muy buenos pero por qué fardo y por qué fardo porque vieron ustedes sabían esto dice que más que todo fue por la producción de la madre y por la docilidad que tenía porque este ternerito lo vio mi jefe de apenas un mes en guatemala y la madre estaba produciendo 26 litros fue sorprendente para nosotros y este señor don daniel zunig en guatemala ordeña mecánico la vaca se adaptan al ordeño mecánico como cualquier otro tipo de vaca lechera muy bien e incluso vamos a conocer ahorita los resultados que como ganadería verá que están obteniendo por acá vamos a ver las hijas de este ejemplar a continuación i i i ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.